Este domingo 1 de octubre, A.B. Accesorios realiza su desfile show anual en el que presenta su colección de temporada. Lo hace junto a importantes firmas comerciales que apuestan a esta cita con la moda que ya es todo un clásico. Quienes se den cita en el Salón Gran Paraná colaboran con el Loable Trabajo de Alsec, Asociación de Lucha contra el Cáncer, y podrán disfrutar colecciones de moda para niños, adolescentes y adultos shows musicales, importantes sorteos y un exquisito servicio de té. Adelina Bayer agradece por este medio la colaboración de todos los que aportaron de manera desinteresada para que este domingo 1 de octubre el té desfile show de A.B. Accesorios sea todo un éxito.